Un das cunas que está pasando a la bacaya Pastor con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda Porque la lluvia que está cayendo ahora está buena Ya esa tiene sus 20 dólares Ya tú tienes tus 20 ¿Cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? ¿Ah? ¿Cuánta gente? ¿Habrá 200 valientes aquí? ¿Habrá 200 valientes? ¿Hay 200 valientes? ¿200 valientes que puedan decir yo voy a apartar 20 dólares? Lo que prometiste es ayer Los 200, mira los pastores lo que prometió ayer Los 20, los 20, necesito 200 personas, 200 personas Que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor 200 personas, 200, 200 ¿Quién que está contando? ¿Quién que está contando? ¿Estás contando? 200 personas con 20, 200 personas con 20 Vamos a hacer pacto como hizo la viuda Yo le voy a creer a Dios Yo le voy a creer a Dios, 200 personas 200 personas Los de anoche, échalo también ahí Échalo, sí Los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer Venga, haga pacto hermano, haga pacto No se vaya, haga pacto Vaya, recoja su cartera, recoja su cheque Coja su tarjeta de crédito Yo voy a hacer pacto Porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance Yo voy a hacer pacto con ese árabe Porque yo quiero ver la provisión de Dios Tengo la tarjeta Vete a buscar la tarjeta Vete a buscar la tarjeta Créele al Señor 200 personas, está contando, está contando 200 personas de a 20 200 personas de a 20 200 Yo sé que hay que hay 200 Vamos Vamos Mira que está a su lado Diga yo tengo 10, tú tienes 10 Pero vamos a echar esos 20 Yo voy a creerle a Dios Escucha, 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 escucha Mira a este hombre Si le crea a Dios tanto Mira lo que él va a hacer Yo voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir Que lo que viene es un como 2250 2250 Oye, está contando, está contando ¿Cuánto están esperando los taxes? ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto lo están esperando? Lo que están esperando los taxes Los taxes, los impuestos, los cheques de impuestos ¿Cuánto lo están esperando? ¿Cuánto de ustedes se compromete con el Señor Para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Tienes que decirme con cuánto Para salir y decirme con cuánto Yo prometo cuando me lleguen esta semana 80 dólares 80 dólares Vamos a ver los taxes 80 dólares Yo voy a darle a Dios de mis taxes 500 dólares de los taxes del Acérquese, acérquese, acérquese Acérquese, acérquese Padre, y todavía está llegando Está llegando los de 50 todavía Todavía está llegando la ofrenda Ahora vienen los días 10, los días 5, los días 1 Haga pasto con lo que usted tenga ahora Venga, 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 venga Venga, venga, haga pasto con lo que usted tenga Haga pasto, haga pasto Haga pasto con un peso, con 5, con 10 Con lo que usted tenga ahora mismo Haga pasto, diga yo también quiero de esa lluvia Shantarabajaya Pastor, esto es lo más tremendo No habrá que ir al banco a pedir nada Multiplica eso en ese negocio Gracias por ver el video Gracias por ver el video